amigos como están el día de hoy vamos a estar hablando de lo que viene a ser el cálculo de concreto que puedes utilizar para una losa colaborante miren aquí arriba sobre mí tengo la losa colaborante que nosotros estamos construyendo entonces lo que nosotros necesitamos saber es cuántos metros cúbicos de concreto necesito para toda mi losa colaborante aquí tengo yo una muestra de lo que es la placa colaborante que estamos usando entonces lo que queremos saber es cuánto concreto voy a vertir en esta placa colaborante y básicamente amigos nosotros podemos hacer un cálculo no como por ejemplo calcular el largo por el ancho y por la altura de la losa multiplicar todos estos datos y nos va a botar una cantidad de metros cúbicos pero prefiero tomar el manual técnico que viene a ser esto y aquí tenemos una tablita que ya nos da lo que es el concreto nos dice miren si lo alcanzan a ver ahí amigos nos dicen propiedades del concreto fc210 y aquí vemos que nos dice volumen de concreto cuántos metros cúbicos entran por metro cuadrado de concreto en nuestro caso nosotros vamos a hacer una losa de una altura de 11 centímetros entonces en esta tabla ustedes pueden ver las diferentes alturas que hay para las losas hay desde los 9 centímetros hasta los 14 centímetros entonces nosotros vamos a usar una losa de 11 centímetros que es la de acá entonces el coeficiente sería 0.087 0.087 metros cúbicos por un metro cuadrado de la losa que vas a construir para que mi cálculo se haga simple yo simplemente calculo el área que nosotros vamos a vaciar concreto no puedo multiplicarlo haciendo no largo por ancho de la losa lo multiplico y en la cantidad de metros cuadrados que tengo que voy a vaciar losa entonces para mi caso amigos yo tengo 640 metros cuadrados aprox que voy a vaciar para todo este techo ok entonces aquí en la tabla que hemos estado revisando nos indica que para una para una losa de 11 centímetros que es la que voy a construir voy a usar 0.087 metros cúbicos entonces yo multiplico mi 640 aquí lo tenemos mi 640 metros cuadrados de losa por 0.087 ahí está 600 y me va a dar 55 puntos 68 metros cúbicos de concreto aunque hay amigos ahí tenemos el cálculo ese es el cálculo de concreto que va a entrar en este caso en mi losa tenemos 55 puntos 68 pero sabemos que obviamente nadie te va a vender 55 puntos 68 así que lo que tienes que hacer es comprar 56 metros cúbicos de concreto y ese de ahí sería el dato en mi caso para mi losa ahora si hacemos otro ejemplo y miramos la tablita digamos que yo voy a vaciar una losa de 14 centímetros de altura entonces el coeficiente cambia y sería 0.117 entonces multiplico mi 640 metros cuadrados de losa por 0.117 y esta sería la cantidad de concreto que voy a vaciar si la altura de mi losa fuera de 14 centímetros me da 74.94 metros cúbicos o redondeando sería 75 metros cúbicos de concreto entonces amigos miren esta tablita que tienen aquí es muy importante esta tablita es la que les va a ayudar a calcular el concreto para una losa aligerada de forma muy rápida amigos hasta acá este vídeo nos vemos muy pronto en otro vídeo con más datos técnicos de la losa colaborante ¡Gracias!